Una novena regata de callas que se vio marcado por un nivel, alto nivel competitivo. Realmente, si nos basamos en los tiempos que se han realizado en otras regatas, este tuvo un tiempo sumamente superior a las demás regatas. Casi el primer lugar pudo descontar cinco minutos en relación a las ediciones pasadas. Eso nos da a entender de que ha existido una gran preparación de los deportistas, tanto locales como deportistas de las dos instituciones, de todas las principales instituciones como son Escuela Superior Naval y la Escuela de Grumetes, que se han preparado con mucha antelación. Eso es importante porque hemos visto también para los entrenadores que estuvieron acompañándonos en el desarrollo de la regata, hemos visto un excelente nivel técnico, una excelente preparación y destreza de cada uno de los deportistas. Entonces, eso es importante porque no solo para nosotros nos demuestra que esta regata está ya dentro del calendario de preparación de los deportistas, sino que también nos ayuda y nos fortalece en cuanto a la promoción y llegada de turistas al cantón. La visión que tiene nuestro alcalde, lo conocemos todos, que es de seguir impulsando el desarrollo de Puerto López en sus diferentes ejes, en sus diferentes áreas. Nosotros como turismo, pues, nos compete seguir fomentando y fortaleciendo las actividades de promoción turística. Es un evento deportivo turístico que está dentro también de las actividades turísticas deportivas que impulsa el Ministerio de Turismo. Independientemente que sea como turismo, el Departamento de Turismo es en sí el municipio, el GAT municipal del cantón Puerto López, a través de sus diferentes departamentos, que lo acabé de manifestar en el agradecimiento, sus diferentes departamentos que siguen impulsando estas actividades. Nuestro objetivo cuando se inició esta administración era fortalecer las actividades que se venían realizando y seguir consolidando estas actividades. Esa es la visión de nuestro alcalde. Estamos para coayuvar a esa iniciativa y mientras estemos acá, pues, haremos todo lo que está a nuestro alcance en cuanto a la gestión, a la promoción, para seguir consolidando Puerto López como el destino que queremos algún día que se convierta. Bueno, la temporada de sol y playa, pues, culmina en la Semana Santa, pero antes de la Semana Santa tendremos el último evento, que es el Festival Gastronómico Cultural Ancestral. Estamos trabajando ya. Actualmente tenemos concretada la participación de dos expositores. Queremos llevar a 20 expositores. Y eso será el día domingo 25 de marzo, con el cual, pues, también estaríamos cerrando las actividades de promoción turística del Cantón Puerto López durante la temporada de sol y playa del año 2018.